Muy buenas, fanáticos del Wesleyan, y como veis, hoy el tío Fallback de nuevo está muy empresario Y bueno, bienvenidos a una nueva retro review En honor al épico regreso que tuvo Edge en el Royal Rumble de este año Hoy voy a rememorar una noche en donde también tuvo otro gran regreso Casualidad, 10 años atrás, una década atrás, estoy hablando de Royal Rumble 2010 Y ahora, WWE presenta el Royal Rumble Por el amor de Dios, me encanta como dice el presentador And now, WWE presents the Royal Rumble The road to WrestleMania begins Y de repente, I need a hero to save me now Ese temazo, ese temazo de Skillet The road to WrestleMania begins tonight Como me encanta esta banda, por el amor de Dios Es que ojalá ir a un concierto de ellos Y es que es espectacular, como la rompen y como se reinventan ellos Es increíble, es que de verdad, nada más escuchar al típico hombre con su cautivadora a voz, ¿no? Presentando el pay-per-view Y luego el temazo de Hero, de Skillet Dios, que ganas Luego ves, fuegos artificiales, pim, pam, pum I need a hero Y dices, me cago en Dios, que ganas de ver este pay-per-ver Bueno, ay, que euforia Hace poco tiempo, también hice la retro-view de TLC 2009 Que fue justamente el pay-per-view previo a Royal Rumble 2010 Así que muchas rivalidades y muchas historias continuarían en este pay-per-ver Así que, también si quieres ver ese análisis, tejo en una tarjetita por aquí o por aquí arriba No sé muy bien Y bueno, como siempre, antes de todo, nos presentan un video package, ¿no? ¡Ey! ¿Quién ganaba la batalla real? Y también, de nuevo, escuchamos el temazo de Skillet Hero Justo cuando están presentando los momentos más épicos de la batalla real Como cuando ganó Triple H, The Rock y etc I need a hero ¡Qué temazo, por el amor de Dios! Bueno, el evento fue celebrado el 31 de enero del año 2010 En Atlanta, Georgia, en el Phillips Arena para 17.000 fans Había un total de 5 luchas y un re-ramble en este pay-per-ver Y sin más relación, comencemos En la lucha de apertura, Christian ponió en juego el ECW Championship ante Ezequiel Jackson Este ganó el campeonato tiempo atrás, así que estuvo durante varios meses reinando como campeón de la ECW Lo puso en juego ante el Tom Benjamin en TLC Ahora de nuevo en la lucha de apertura, esta vez ante Ezequiel Jackson Y bueno, la lucha comienza con Ezequiel dominando a Christian Como no, este demostrando todo su poderío Luego Christian contraataca y consigue el control Cabe mencionar que Ezequiel salió con William Regal como manager Yo no me acordaba de esto, tampoco es que me acordaba mucho de Ezequiel Jackson Pero yo ni sabía que tenía a William Regal como manager El público muchas veces, vemos como Corea el nombre de Christian en apoyo a él Ezequiel aún así sigue dominándolo Luego vemos como el referee expulsa a William Regal Ya que este intentó interferir en la lucha No consigue atacar a Christian, pero de igual manera le dijo A tomar por el culo Y bueno, pues el mamadísimo de Ezequiel sigue dominando al Capitán Carisma Van poco a poco construyendo su comeback Hasta que finalmente le aplica al Tornado DDT Ezequiel lo pone en posición de Power Slam Christian lo revierte, le aplica a su Finisher Y consigue la victoria por la cuenta de 3 Y retiene el campeonato de la ECW Así que bueno, fue un opener sólido Para lo que yo me podía esperar entre estos dos Creo que estuvo bastante bien Y bueno, todo esto desembocó, como ya sabéis En Ezequiel Jackson ganando el campeonato de la ECW En la última misión de la ECW Y del mismo modo convirtiéndose en el último campeón de la ECW Bueno, en Backstage vemos a Taylong Y aparece este, ¿cómo era? Crime Time Estos dos tipos que eran como Eran presentados como dos pandilleros, ¿no? Dos tipos de un gueto Que delinquían mucho y tal, ¿no? Y bueno, les insisten a Taylong Que les dé un spot en el Royal Rumble Luego aparece el Gran Cali, etc Vemos también al Miss, al campeón estadounidense Le toca un poquitín los cojones a Taylong Y este le dice, mira, vas a competir en Royal Rumble Y encima te va a poner ahora mismo Una lucha contra MVP Por ese cinturón que lo llevas en tu hombro Así que la siguiente lucha sería Un combate por el campeonato estadounidense Entre The Miss y MVP La verdad que fue un combate muy simple El dominio fue bastante compartido Lucharon por unos cuatro minutos Con cada uno teniendo su momento Hasta que MVP ejecutó sus movimientos personales Luego vemos como Miss se salía del ring MVP lo llevaba de vuelta Y justo al ingresar al ring Le hizo un paquetito Y el Miss retuvo el campeonato estadounidense Fue un combate bastante simple Pero tampoco les hacía falta más tiempo Ya que continuarían su rivalidad Horas después en la batalla real Luego vimos como después de la lucha MVP atacó rabiosamente al Miss Y bueno yo le doy dos estrellas A este combate En backstage vemos a Chris Jericho Conversando con el Big Show Y aquí ya se iba notando un poquitín Las tensiones dentro de Jerry Show Si no me recuerdo por febrero o marzo Este tag team se rompería Este tag team tan bizarro De Big Show y Chris Jericho Pues se terminaría Así que Big Show tranquilamente le dice Oye Chris si tú estás en el Royal Rumble Yo te echaré tan tranquilo de la vida Porque yo quiero ganar la batalla real Y me importa una mierda si eres mi compañero En la próxima lucha Samus defendía el WWE Championship Ante Randy Orton Como lo visteis en mi retro review En el paquet por ver previo en TLC Samus consiguió derrotar a John Cena En un Tables Match Consiguiendo su primer título mundial El campeonato de la W En apenas pues a 4 o 5 meses de su debut Algo muy sorpresivo encima Ganando a un tipo tan importante Como John Cena Y bueno su rival sería Randy Orton Así que estos dos colisionarían En el Royal Rumble por el campeonato de la W Y veamos a ver lo que sucede Mucha tensión en el combate Mucha psicología Muchos careos Muchas miradas Vemos como Samus empieza dominando Van afuera del ring Y este lanza el brazo de Randy a la escalera Y suena un huevo Vaya opción que le dio de dar Posteriormente Orton machaca La rodilla de Samus durante un buen rato Mientras que Samus machaca el brazo de Randy Orton Samus le aplica el Backbreaker a Randy Luego este Su mítico DDT A Samus Va a por su mítica patada en la cara Pero yo creo que desde la era PG A Randy no se le ha visto hacer su mítica patada en la cara No obviamente porque también Un patón en la cara te ha hecho mierda Samus sale afuera del ring Y de repente vemos como Cody Rhodes El compañero de Randy Orton No de Legacy Ataca a Samus Randy Orton Aún así aplica el RKO Va a hacer el conteo Pero el árbitro le importa una mierda Pasa de él Va a donde el anunciador Y dice que el combate termina por descalificación Y que Samus retiene el campeonato De la WWE Esto básicamente lo hacían por dos cosas Para proteger la credibilidad de ambos competidores Y también para poner más tensión En la rivalidad entre Legacy Sino que posteriormente en Wrestling 96 tendrían una triple amenaza Randy Orton Teddy Bias Y Cody Rhodes Sin embargo el público terminó detestando este final Se escucharon muchísimos abuchos Por ese final tan catastrófico Descalificación Y pienso que hubiera sido mucho mejor Algo así como que Cody Interfiriera en la lucha Y en un intento de intentar atacar a Samus Sin querer provocarse lo contrario Que Samus saliera beneficiado de alguna manera u otra Perjudicando a Randy Orton Y así generando más tensión en su rivalidad Y eso dando lugar a su lucha en WrestleMania El final con descalificación A ninguno le gustó Aún así pienso que la lucha se estructuró bien Había mucha psicología entre estos dos Y me gustó la historia que contaron Lo que no me gustó fue el final Así que bueno Yo a esta lucha le doy dos estrellas Y bueno Después teníamos una lucha por el campeonato femenino Michelle McCool La novia del Undertaker Lo ponía en juego ante Mickie James Como ya lo visteis en mi retroview de TLC Aquí estaban con la storyline de Piggy James Riendose de Mickie por su físico Diciendo que ya era una cerda y etc E incluso en la entrada de Mickie Vimos como entró una tipa Vestida de cerda Con un disfrazo así Luego entró Mickie por detrás La atacó Y básicamente la lucha se resumió En que Mickie ingresaba al ring Esta Michelle golpeaba a la cerda A la Pig en vez de a Mickie Mickie le aplica su finisher a Michelle Y pues en 20 segundos se termina el combate Y Mickie James se convierte en la nueva campeona femenina No sé qué decir de esto Cero estrellas Una bazofia Storyline de mierda Aquí es donde realmente ves Cómo trataba la U doble La división femenina Hasta hace muy poco realmente Porque estamos en 2010 Son nada más Dicenos atrás Y aún así vemos cómo estaba la división femenina Que si Piggy James Y estas luchas de 20 segundos Y luego lo que vimos a posteriori Que entró María Canelis Las velas y compañía Con una tarta para estamparlo En la cara de Piggy James Y Michelle McCool Sinceramente pienso que No se merecía en esto Especialmente creo que Mickie No se merecía esto Con su campeonato femenino Pero no se sintió nada satisfactorio Me pareció una bazofia Lo peor del pay per view Y como os comentaba Aquí se notaba Cómo trataba la U doble La división femenina Hasta realmente hace muy poco Diría yo Hasta 2014-2015 Pero última lucha Era combate por el campeonato mundial Peso pesado El World Heavyweight Championship El Big Gold Belt Por el amor de Dios Tiene que volver Ahora que está Edge Que es quien definió ese campeonato Tiene que volver Desactivar el campeonato universal de mierda Y traer de nuevo ese campeonato Joder Bueno Undertaker lo ponía en juego Ante Rey Mysterio Nos presentan la promo De esta rivalidad Y vemos cómo Rey Pues habla de su victoria Por el campeonato mundial En WrestleMania 22 Que fue una noche Muy especial Para él Luego vemos La rivalidad Que tiene con Batista Ya que este Le costó el combate Contra el Undertaker Así que Batista Se enfadaría muchísimo Con Rey Mysterio Empezaría a brutalizarlo Y bueno Se buquearía Un Steel Cage Para decir Quien sería retador número uno Por el campeonato mundial En Royal Rumble Misterio se enfrentó A Batista Y ganó ese Steel Cage Y bueno Luego van poniendo Un poco más intensa La rivalidad Con Taker Provocando E intimidando a Mysterio Diciéndole Rest in Peace Así que bueno Tengo que mencionar aquí La entrada Del Undertaker Espectacular Mágica No cae duda que es La entrada más icónica En la historia De la lucha libre Lo digo Sin pelos en la lengua Es Es que Es orgasmeante Esa entrada Cuando el tipo sale Encima con el campeonato mundial Peso pesado Que le pega demasiado Porque es grande El campeonato Y el tipo es grande Entonces lo ves Y es como Ay que satisfacción Lo ves andando lento Cuando levanta las manos De repente suena el trueno Se quita el sombrero Y sobre todo me encanta Como Rey Mysterio lo vende Como está constantemente Pues con miedo Cada vez que Taker Hace un movimiento Levanta las manos Un altrueno Está como Ay Sabes Me gusta muy bien Como Rey lo vende Encima que era El tipo pequeño de la lucha Era el David contra Goliat Así que me gustó Como vendió La entrada de Taker Todo intimidado Y bueno Comienza la lucha Vemos como Taker lanza Volando a Rey Mysterio Afuera del ring Ahí a tomar por el culo Y vemos ahí Una secuencia muy chula En donde Taker va A por el Joke Slam Sin embargo Rey lo revierte En un Hurricarana Este lo pone en el 619 Pero justo cuando lo va a ejecutar Undertaker lo revierte Va a por el Tombstone Pero Rey Mysterio Empieza a mover las piernas No le deja aplicar Su finisher Y pues bueno Fue una gran secuencia Que desde el minuto 1 Mantuvo al público Encendido Y emocionado Vemos como Taker Le pega varios Big Boots Afuera del ring A Rey Mysterio Le va a aplicar Un Last Ride Pero Rey se sube Al apron Y le aplica Un Moonsault Apoyándose En la segunda cuerda El público sigue emocionadísimo La verdad que La lucha empezó Con muchísima energía Vemos como Taker Machaca el hombro De Rey Mysterio Está dominándolo Un buen rato Y por cierto Taker estaba sangrando Bastante De la nariz Tenía esta parte Pues rojísima O sea llena de sangre Vemos como Taker Hace su tan mítico abdominal Hay todo intimidante Rey le pega Una patada Le hace un leg drop Desde la tercera cuerda Aún así Taker se sale de la cuenta Luego Undertaker Va a por el Last Ride Pero Mysterio se sale Le aplica Un 619 Salta a la tercera cuerda Lo empuja A por otro 619 Y justo cuando va a saltar Encima de él Taker Le agarra Le aplica El Last Ride Cuenta de 3 Y retene El campeonato mundial Peso pesado Wow Que gran combate Dieron estos dos Para el tiempo reducido Que les dieron Sabiendo que era un combate Por el campeonato mundial Peso pesado Y lucharon por 11 minutos Me pareció Un grandísimo combate Un gran David Contra Goliath Rey Mysterio No se vio tan débil En la lucha Pudo contraatacar En muchos momentos Y me gustó O sea me gustó Como se estructuró El combate Sincertamente estuvo genial El público Especialmente estuvo Encendidísimo En la totalidad de la lucha Estuvo emocionado Y muy Muy energético Así que pienso Que fue La mejor lucha De todo el pay per view Que no fuera Obviamente La batea real Sino que Un combate normal Así que Yo a esta lucha Le doy 3 Con 5 Estela Sinceramente Gran combate Cabe mencionar Que Rey Mysterio En el mismo año En 2010 Luego tendría Su segundo reinado Como campeón mundial Lo ganaría Por mediados de año Y bueno Undertaker Se enfrentaría Obviamente A Shawn Michaels En el estelar De WrestleMania 26 En aquel Streak vs. Carrier Ahora si Llegaba la hora Del evento estelar Madre mía Que rápido pasó La batea real De 30 hombres Y bueno Iré comentando Los momentos más relevantes De la batea real Vimos Número 1 Adolf Ziegler Y salió Con su antiguo Tema de entrada No la de I'm here to show the world No esa La que tenía ahora No la de I am perfection Esa Esa que tenía antes Tío Número 2 Entró Evan Bourne Una pena De verdad Una pena Como el with Como los tumitos Han jodido carreras Tío Evan Bourne Rob and Dam Madre mía Bueno Este Vemos como Evan Ejecuta El shooting star press Me encanta Como lo hace Sinceramente Uno de los mejores Ejecutores Del shooting star press O sea Le sale súper alto Y como se mueve En el aire Lo hace Lo hace a la perfección Como número 3 Entró CM Punk Y eliminó A Evan Bourne Y a Dol Ziegler Y bueno Aquí estuvo Durante unos 10-15 minutos Dando su sermón Me pareció muy curioso Porque Nunca antes creo que se había visto Una promo Durante el Red Rumble El match Así que este Empezó a hablar De lo de siempre De Straight Edge Society No sé qué Entraba un luchador Lo eliminaba Y volvía a hablar De la Straight Edge Society Eliminó a este GTG Un miembro De los Crime Time Como número 5 Entró en Gran Cali ICM Punk Se intimidó un poco Este Gran Cali Le puso la mano En la cabeza En su mítica sumisión Que te deja hecho mierda La cabeza Como número 6 Beth Phoenix La segunda mujer En toda la historia Hasta ese entonces En entrar En una batalla Real Y Momentazo Eliminó Al Gran Cali Fue como Se careó con él ¿No? El Gran Cali Lo fue a eliminar Sin embargo Beth Phoenix Se agarró Y de repente Como que le fue a dar un beso No fue un beso Fue muy raro Porque tenían Las caras separadísimas Pero bueno De igual manera Beth La elimina Fue un gran momentazo Esta mujer Me parece Una maldita bestia Os lo juro que Beth De la división femenina De las luchadoras Que hemos visto En toda la historia En la doble Me parece de las más Powerful ¿No? De las más Que hemos visto Es que es una maldita bestia Me encanta esta mujer Bueno Este Punk le aplicó el GTS A Beth Phoenix Y luego la eliminó Muy poco PG ¿No? Sabiendo que eran Los primeros años Del RPG Y Punk aplicando un GTS A una mujer Curioso ¿No? Pero bueno Punk luego eliminaría A Zack Ryder Y seguiría todo el rato Dando su sermón O sea eliminaba un luchador Y seguía Y seguía dando su sermón Luego entró Número 8 Triple H Ahí así en Punk Se cagó Se relajó un poco Estuvieron en un careo Y dijo Uy 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 Que entra Triple H Ya dejaré de tocar los cojones Con el micrófono Y bueno Como número 9 Entró Drew McIntyre Curioso que dícemos después Ganaría la batalla real Este mucho más joven ¿No? Sin aquella barba Sino que más Más joven ¿No? Triple H Eliminaría a CM Punk Luego entró Joe Morrison Tuvo una grandísima ovación Le aplicaría el Starship Pain A Drew McIntyre Seguirían estos dos Con su rivalidad Ya que como lo visteis En mi retroview de TLC ¿No? Estos dos tuvieron un combate Por el Caminato Intercontinental Así que seguían en su rivalidad En este Rumble Match Número 12 Entró Kane Ay Todo el público Uf Se asustó un poco Sabiendo Kane En el Real Rumble Es sinónimo de pura Y pura destrucción Número 14 Entraría MVP Pero El Miss Lo atacaría por detrás Como os comentaba antes Estos dos seguirían su rivalidad En el Rumble Match Miss Empezaría a atacarlo Así que no dejaría Entrar Pues justo cuando Le tocaba entrar a él ¿No? Luego entró Número 16 El Miss Justo entró al ring Pero seguido Entró MVP Para eliminar al Miss Y eliminarse a sí mismo Y seguir golpeándolo A muerte Me recordó mucho Fue como la eliminación Que le hizo Mick Foley A Randy Orton En Rarame del año 2004 ¿No? Que de la rabia que tenía Eliminó a su rival Y a sí mismo Para seguir golpeándolo A Aitor Rabiosos Y estos dos pues seguían su rivalidad Así que Como os comentaba antes La lucha entre estos dos Está bien que fuera simple Que fuera corta Porque aquí seguían Su rivalidad En la batalla real Triple H Eliminó a Kane Y bueno Le aplicó un Spine Buster A todo Dios Como número 18 Entró Shawn Michaels Y este jugó La historia principal De todo el Royal Rumble Que era su desesperación Por ganar La batalla real Y básicamente Durante semanas Shawn Michaels mencionaría Que tenía que ganar la batalla real Para enfrentar al Undertaker En WrestleMania Porque él quería romper la racha Así que estaría Pues en toda la batalla real No con ganas De ganarla Y estaría muy desesperado Michaels Y básicamente Fue la historia principal Que se jugaba En este Rumble Match Eliminaría a Carlito A Cody Rhodes A Teddy Bias Y a John Morrison Rapidito Así que Shawn Michaels Entró la racha bastante fuerte Vimos a DX Que se quedaron solos en el ring Triple H y Shawn Michaels Y de repente Como número 19 Entraría John Cena Una ovación enorme Y en un momento Vemos como Shawn Michaels Elimina a Triple H Con el Switch Music Un gran momentazo Se quedan Michaels Y Cena solos en el ring Y bueno Luego irían entrando Un par de Jovers Este Yoshi Hashi ¿No? Como es la versión china De Hiroshi Tanahashi ¿No? Luego vimos un careo Entre los dos Big Dudes Los dos Monster Hills ¿No? Aquí Big Show Y Mark Henry Y de repente Entró R-Truth Como número 25 Y eliminó A estos dos tipos enormes ¿No? O sea A Mark Henry Y Big Show R-Truth eliminándolos Vaya momentazo Número 27 Entraría a Kofi Kingston Eliminaría a Jack Swagger Y a R-Truth Aún así Todavía no empezó Con sus salvadas Creo que fue el posterior año En 2011 Cuando ya empezó Con sus típicas salvadas Del Real Rumble ¿No? Como número 28 Chris Jericho Vemos como John Cena Elimina a Kofi Kingston Chris Jericho le hace El Code Breaker Y llega el momentazo De la noche Edge estuvo lesionado Durante muchos meses Y se preveía ¿No? Que su lesión Iba a durar muchísimo más tiempo Hasta que de repente Número 29 Y como este mismo año You think you know me Pam, 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 pam You think you know me ¿Qué? Oh my It is thunderous De repente Todo el público Se queda loco Wow Edge The Ray The Dark Superstar The former world champion Oh my god Justo como este año Pero 10 años atrás O sea Una década atrás Edge tenía Otro regreso Épico En el mismo evento En la misma estipulación En el Royal Rumble Match Como siempre Hacía un Spear A todo Dios Eliminaba A Chris Jericho Siguiendo con su rivalidad Y luego estos dos Enfrentarían En Barcelona En el 26 Por el Campeonato Mundial Peso Pesado Y finalmente Batista Entra como el número 30 Tenemos a los 4 finalistas Batista Edge So Michaels Y John Cena Que gran momentazo Vemos como HBK Tiene su comeback Aplica Su arsenal de movimientos El Switch & Music A John Cena A Batista Luego Edge Y Michaels Digamos que están por el apron Este Michaels Le aplica el Switch & Music A Edge Y justo es ahí Cuando Batista Empuja a Michaels Este y pierde la coordinación Y es eliminado Del Royal Rumble Match Ahí es cuando Son tiene La mayor desesperación De su vida Y Dios Esto es puro Pero puro storytelling Como está desesperado Está así Le aplica el Switch & Music A Charles Robinson Al referee De la desesperación Que tiene Y esto Realmente Lo vais a entender Y se plasma muy bien En la legendaria promo De su rivalidad Con Undertaker Para WrestleMania 26 Con esa canción De placebo De Ryan of Death Hill Y como Está ahí como Sabes Que te ponen La pantalla blanco-negro La música de piano Esa Y como son Está tan desesperado Por romper la racha De Taker Que esa desesperación Le jugó La eliminación En la pantalla real Me encantó Me encantó Como contaron Esa historia Y especialmente Como lo contó Son Michaels La desesperación Dios Fue puro Pero puro Storytelling De lo mejor De la batea real Finalmente John Cena Eliminaría A Batista Y Edge Le va a aplicar El Spear A John Es el parer Una patada Y justo Aprovecharía Para eliminar A Cena Y Edge Gana La batea real Por primera vez En su carrera Y tiene su gran Momentazo Que gran final Como Edge Regresaba de su lesión Como número 29 En la batea real Y lo ganaba Por primera vez En su carrera La superestrella Categoría R Tenía su momentazo En el final Del Royal Rumble Y muy lindo De verdad Muy lindo Ver ese final Encima Edge Se convertía En el luchador Que menos tiempo Tardó en ganar Una batea real Ingresó como número 29 Y creo que tardó Unos 7 minutos Nada más Desde que entró al ring Hasta que se convirtió En ganador 7 minutos Transcurrieron En el tiempo Fue un final Bastante rápido No fue muy oportunista Al final Lo que identifica a Edge No fue Quedan dos personas En el ring Y ves el típico Final épico Finisher Finisher Drama No Simplemente Cena elimina a Batista Y en apenas 10 segundos Edge elimina a Cena De manera totalmente Inesperada Pero de igual manera Oportunista Lo que identificaba a Edge Este tipo Era la definición De que tenía que aprovechar Haciendo el mínimo esfuerzo posible Pero siempre En el momento Y en el lugar Adecuado Para beneficiarse A sí mismo Y conseguir logros Así que Que gran Momentazo Y sinceramente Después de haber visto Yo creo que es El mejor Royal Rumble Que he visto En toda mi vida Veo sinceramente Cada detalle que tiene Desde las grandes historias Hasta las más pequeñas Y los momentos que vimos Y me parece Un Royal Rumble De 5 estrellas Sí Incluso mejor Que el del año 2001 Porque sí Muchos dicen A Edge ampliamente Elogio de ese Rumble Más Como uno de los mejores De los tiempos Pero una vez visto esta Creo que de principio a fin Fue genial Fue entretenida Especialmente La historia Y cómo se desarrollaron Las rivalidades Y etc Me gustó mucho Cómo comenzó todo Con CM Punk Dándole esa importancia Eliminando unos 4 o 5 Dando su sermón Con el micrófono Pero dando Digamos que Más prestigio A la Straight Edge Cómo entró Gran Cali Y cómo Beth Phoenix Entraba Siendo la segunda mujer En el Rumble Match Y eliminaba al Gran Cali Cómo continuaron Con la rivalidad Entre MVP Y el Miss Cómo este último La atacó por detrás Luego cómo MVP Eliminó al Miss Y a sí mismo Para seguir atacando Rabiosamente También cómo continuaron La rivalidad Entre Morrison Y Drew McIntyre Que esto es justo Luchado en el TLC En el Pay Per View previo El momentazo Entre Sina Michaels Y Triple H Y cómo HBK Elimina A su viejo amigo Triple H De la batea real Un momentazo También cuando vimos El cario entre Big Show Y Mark Henry Y especialmente Cómo se contó La historia principal De verdad Es que puro storytelling O sea La cara De Shawn Michaels Y cómo lo vende Durante toda la lucha Esa cara de desesperación Por ganar la batea real E ir a enfrentar Al Undertaker Para romper su racha En WrestleMania Cómo se ven desarrollando Esa rivalidad Durante todo el año Y me parece Súper interesante Y cómo se ejecuta A la perfección En este Rumble Match Cómo es Michaels Eliminado Ese está desesperado Le aplica el Switched Music A Charles Robinson Y luego Cómo es regresa Como en el 29 Ese gran momentazo Y cómo gana La batea real Creo que todo Desde el más mínimo detalle Hasta los momentos Más relevantes Me parece perfecto Así que Un Rumble de 10 Y personalmente De todos los que he visto Tampoco he visto Todos los Rumble Pero de todos los que he visto En mi vida Las bateas reales Me parece La mejor De todas Mi nota final Para Rumble 2010 Es un 9 Sinceramente Creo que La calificación En este tipo De Pay Per Views Como son Royal Rumble Morning The Bank Hell in a Cell TLC Y etc Es que Básicamente Lo importante Es la estipulación Con el nombre De Pay Per View Es decir Rumble Hell in a Cell O lo que sea Eso es lo importante El Pai Porre Los demás Son luchas En la cartera Pero lo importante Es el Rumble Match Y yo pienso Que aquí Lo que realmente Importa Y le suma Muchos puntos Al Pay Per View Es que El Rumble En este caso Sea bueno Que realmente Entregue lo esperado Este Rumble Me parece De 5 estrellas Así que Yo creo que Por ello Realmente le doy Mucha nota Al Pay Porre También Me pareció El Tigger Contra Mystery Me pareció Un muy buen Combate Y bueno Luego el Mick James Contra Michelle McCool Fue una bazofia Pero bueno También es lo más Irrelevante De todo el Pay Per View Tampoco voy a tener Mucho en cuenta Ya que era Pues la lucha Menos interesante De todas El Seymus Contra Andy Orton Fue una excepción El final El Miss Contra MVP Fue una lucha Muy simple Pero tampoco Hacía falta Darles más tiempo Por lo que Dije anteriormente Que continuó Su rivalidad En el Rumble Match Y el Chris Contra Ezequiel Jackson Fue una lucha Sólida De apertura Así que Disfruté muchísimo Viendo este Pay Por ver Me parece Un Pay Per View Muy bueno De verdad Recomendable O sea Lo he pasado genial Viéndolo Y pues Hasta aquí Mi análisis De Rumble 2010 Espero que os haya encantado Si es así No debéis dejar Un like En este vídeo Que eso lo aprecio muchísimo Y cuanto más Apoyéis La Retro de Views Fue la que el empresario Lo traerá con más constancia Suscríbete al canal Y activa la campanita Si aún no lo has hecho Un saludo Y nos veremos En el próximo vídeo